Música Y hola que tal amigos de Youtube Como estan? Espero que esten de lo mejor Y bueno chicos pues vamos a continuar con esta serie Que como pudieron ver en el capitulo pasado Nos encontramos En... Camino al... En... Al net Como lo quieras llamar Y bueno pues anduve vagando por aqui Ven que no maneje mas de 30 metros Y ya esta un perro al cual quiero domesticar Así que Uuuu uu 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 Voy a... No tengo Tengo tierra Lo voy a dejar encerrado Esta un poco de noche Y... Me traigo Palos A ver Donde esta el dock Ahi lo veo El do... El do... El dogui... El dogui 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 Con todo mi cariño Y con todo mi amor Hola Te vas a quedar Ah, vete a la mierda Simplemente Voy a sacar Maderita Bien, y ahora para donde era Ahí Entonces vamos chicos A la cueva Pero antes Quitamos esto Ponemos esto, quitamos esto La mitad por aquí, la mitad por aquí Hacemos palos Y Carbón Carbón También piedra Vamos a necesitar Carbón 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 Y Ya tenemos el carbón Antorchas Voila Entonces A ver Por acá no hay más misterio Así que Bajamos Aquí me imagino que todavía ven Pero por si las dudas ¿Qué es esto? Esto es iron No debería tener iron Fíjense que El pico Poderoso Vamos a sacar el iron Si no tengo espacio Si Yeah Motherfucker Déjame Déjame el ojo Por favor Ah Fuck Man No me Dejo el Puto Ojo Con suerte Encuentre yo Aquí sigue Encuentre yo Fuck Este Diamante Para hacer Ya con eso Para hacer este Primero le estoy haciendo Así Para hacer Es que esto Ni diamante es Voy a llevar carbón A lo desgraciado O sea No tenía yo Planeado Encontrar Esta caca Algo anda por ahí Y no me fea Ni un pelo Por aquí Pues nos embarcamos Por aquí Que de un golpe Y se chinga Todas La cosa Por aquí Hay más Que mierda Eso que son Acá te shit Man What the fuck Me está poniendo nervioso Esta cosa De un pinche Toquecito Se van todas Uy Que se me fue la iluminación Ok Ok Esta cosa Me está poniendo nervioso Los enemigos No aparecen No aparecen Oh ya lo suyo Ya lo suyo Ya lo suyo Son estas Mamadas Están brincando Como zorras La piedra Piedra Dije que Dije que Dije que La fucking Me agarpa Que piedra Hostia Ahora Esas madres También se atacan Moríos Moríos Estas madres No hay más Y más Y más Y más Y más Simplemente estamos Encontrando Otros recursos No voy a encontrar Un cabrón Un espanto También quiero Diamante En este micrón No existe El fucking Madre fucker Diamante Bien Más Justo Fuck man Fuck the shit man Fuck the shit Madre fucker Debería de poner Esto Debería de poner Esto Debería de poner What the fuck Uy va Hostia Que puto susto Que puto susto Que puto susto Me lanzo de aquí Me lanzo de aquí Cambia la vista No No Estas cosas Me la quitan No 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 Jodete Jod zombie De mierda Oh Fuck man Vendisimo Vale pito Son tres Que son tres Avanzan 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 BITCH Motherfucker Vamos a teletransportarnos Puto zombie de mierda ¿Qué le está pasando? ¿En serio? ¿Qué es el zombie? ¿A cuánto está? ¡Ah! No, man, está bien lejos ¡Pare verga! Pues necesito que el zombie se retire de ahí Para poder pasar Pico de madera Y voy a ver un juego A ver, a ver, a ver, pero antes No Ahí está No, perra Hostia, pero que tiene un poder De la leche Verga Voy a tener que hacer Esta cagada Sí Mira, aquí estás, hijo de puta Que te crees, pendejo de mierda Y son dos Come on, baby Cerca, hijo de puta Vamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A la mierda Y tú Come on Bien Muy bien Muerte Ahora sí Voy a hacer el cambio de juego Pero este pendejo Me va a matar A ver, tengo una idea Va a haber el cambio de juego Bueno chicos, pues aquí El cambio de jueguito Y ahora bien Tenemos porquería y media Oh shit, man Está todo bien Maldito zombie Esos no tienen tanto pedo Esos no tienen tanto pedo Matarlos ¿Qué quieres? Porito No sé para qué quiero Ah, ya sé para qué quiero Lolo Digo I got it shiet I got it shemen I got it shiet I got to a fucking kill Motherfucker Vientos Quiero, diamante Hijos de puta Quiero, diamante Hijos de puta Looks, tres chingando hostia a ver si este me voy a quitar a peras quiero diamante hijos de puta hay un buen de pinches materiales pero no mamen yo quiero diamante quiero mi puto diamante quiero mi puto para abajo para abajo no hay diamante 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 no hay vale verga vale verguita no hay no hay no hay no hay diamante 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 no hay 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 Y yo me estoy hartando de encontrar estas cagadas Más oro ¡Hostia! Allá vienen más Lo bueno que tengo el poderoso oro El poderoso oro Es esta madre Vamos para allá Sí, vamos para allá Una bruja Una pequeña bruja ¡Hostia! Que me envenenó Y que viene para acá Si muero voy a morir con humildad Voy a morir Me voy a meter aquí Ya vi mi muerte Ya vi mi muerte No Puta nena No pienso salir En serio No lo pienso hacer Carga por favor Mi vida Esta depende de ti Verga Ya es suficiente Ahora sigamos por allá Vamos ¡Vamos! ¡Uy! Una broma No, no, no No broma No broma No broma Aquí no las vamos a poner Tengo lava Shit man What the fuck Ya no tengo más cositas que comer Tampoco tengo esta cagada Te veo Muérete 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 Se le amo Yo le amo No quiero un diamante No hay diamante Uy Y bueno chicos Pues habrán visto un pequeño corte Lo que pasa que se me cayó El minecraft Y bueno Eso es lo que odio Algún mod me va a estar haciendo interferencia Y bueno pues Ya ni se ni para donde ir Creo que obsidiana ya tenemos Pero por si las dudas No pero creo que si ya tenemos obsidiana What the fuck What the fuck man Es necesario venir con Con esta mamada Así que avanzamos Pero no veo progreso de que haya Diamante o alguna mamada Fuck man Para que este pendejo Esto que es Salimos de aquí Y aquí lo único que hay es más Pero no veo Diamante No Me caga El agua Y esto ya está La madre de lleno A la mierda Y aquí Mierda Únicamente tenemos Ok Subida Vamos a subir Vamos a subir Fuck man Fuck man Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Hasta mamada Ya no lo quiero Esto no se para que lo quiero Pero Bienvenido A Carbón Fuck man Cuanto llevo de carbón No mames Llevo bien poquito No mames Esto no se No voy a ser millonario What the fuck What the fuck Un momento Para caerse Ya ya vengo Así que vamos De nuez Y el ventilador De mi lab Está dando leches Mantras de carbón 44 Vamos a agarrar los 45 Y vamonos ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? Venimos de aquí ¿Es en serio? ¿Dónde venimos? Parece que es de allá arriba Oh, oh Hostia 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 Bastardo Márete perra Aquí ya hemos venido Y no hay nada Fuck man Pendejo se me dio Shit, me va a pagar Pues ya vamos a salir de la cueva Porque me está hartando No encuentro ni madre, si aquí ya hemos venido De hecho aquí donde fue que morimos Esa no es del monte Mucho mejor Aquí llega esta cagada Ya no sé ni para donde ir Y esto no es diamante Y esto no es diamante Ni siquiera O lo podemos encontrar Orito, 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 orito Orito, orito, orito Quiero orito De una vez salí de aquí Cabo Hostia Que te ¡Foyen! Mira hijo de tu Puta No mames Muérete pendejo Los huevos Soy el amo No Estas madres están crudas Yo no tengo nada cocinado Duele Duele madres Que si me doy un tirito con este güey Me rompe la madre No mames No Motherfucker Fuck man Y no traigo Matera Para hacer una pendeja Mesa Ni pedo De uno en uno Se ve llenando De aquí Se viene La mitad Ola madres Un huevo Una perla Y más Estas manadas Que vienen Excelente Ya llevamos 31 Y estoy viendo Oro Ajá Corito Perra 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 Bien Esto es Mineral de oro 30 Ajá Y acá venimos No mames Chicos pues yo creo que voy a dejar el gameplay En esta parte Porque no encuentro Lo que necesito Y lo necesito Si o si Así que Ah se me acabo Ya tengo el 64 Bueno Entonces yo dejo el gameplay aquí Con un buen de flechas Y bueno gracias por ver el gameplay Yo soy su amigo Gamer17